Bueno pues muy bueno chicos y vamos con las noticias del Barça y otra sobre Pep Guardiola pero Guardiola al final está relacionado con el Barça y me apetece comentar esta noticia esta confirmación de muchos medios desde Inglaterra que dicen que se va del City así que venga, vamos a ello Vimos que hoy vamos con estas noticias, primero lo de Pep Guardiola, información del email desde Inglaterra que aseguran, confirman que Guardiola se va del City en 2025 hay que recordar que tenía un contrato al igual que Chiqui, parece que también al igual que Soriano y que se van todos, se van todos del City en 2025 yo creo que decisión correcta pese a que están en un club ahora mismo increíble donde ellos han formado un equipo muy bueno, han formado una estructura de trabajo espectacular donde tienen todo el dinero del mundo, donde les dejan trabajar yo creo que también hay que saber cuándo irse yo creo que Guardiola en esto lo suele medir muy bien yo creo que este año el City ha seguido siendo un equipo súper competitivo ha ganado la Premier y el año que viene yo creo que todavía va a ser competitivo pero luego ya los jugadores que le han hecho grande los jugadores que han formado una época increíble se van haciendo mayores y otra vez tocaría el trabajo de volver a hacer la revolución cambiarlo todo yo creo que Guardiola ya no tiene ganas yo creo que Guardiola lleva ya muchos años en el City al igual que Chiqui y yo creo que, bueno, ya lo dejó caer hace muy poco hace creo que una semana o dos dijo que estaba más fuera que dentro que había más opciones de que se marchase que de quedarse y le queda un año parece que lo cumplirá por lo cual información que me creo al 100% dicen que Mitchell, el entrenador del Girona suena con mucha fuerza para sustituir a Guardiola en el City con mucha fuerza repito, yo creo que Guardiola sí que se va a ir lógicamente esto ya hay mucha gente que lo relaciona con el Barça a ver, yo creo que si fichamos a Flick y estar aquí hasta 2026 salvo que se vaya antes que sería mala señal yo creo que Guardiola al Barça no llegará en 2025 repito, porque de hecho, si fichamos a Flick yo quiero que se quede hasta 2026 sería una muy buena señal será que el trabajo ha sido bueno y que se han ganado títulos, ¿no? en 2026 a ver qué sucede yo no descartaría lo que os comenté hace poco 2026 elecciones en el Barça dicen que Chiqui podría estar en una candidatura y quién sabe si Guardiola igual puede venir en una candidatura o algo no lo sé lo desconozco pero yo creo que del 2025 al 2026 ese año Guardiola se va a tomar un año sabático yo pienso que sí yo pienso que va a descansar yo pienso que va a estar un año sin entrenar y veremos qué sucede en 2026 lo que yo tengo en mente sobre Guardiola la primera opción que siga con los clubes creo que él quiere entrenar en Italia sinceramente yo pienso que sí no descartaría el Milan o alguno de estos pero Guardiola quiere entrenar en Italia por lo cual Italia si hay una buena oferta por él y ve un buen proyecto no lo descartéis y luego una selección yo creo que Guardiola quiere entrenar alguna selección ha dicho ya alguna vez que sería su sueño cuidado con Brasil Inglaterra alguna de estas yo creo que podría ser muy jugosa para él sin ir más lejos Inglaterra me parece que tiene una selección impresionante con un entrador que a mí ya os digo no me gusta mucho creo que no le saca todo el partido que debería de sacarle y Guardiola si coge la selección de Inglaterra sería una auténtica locura una barbaridad y yo creo que va a terminar ahí en alguna selección o Brasil Inglaterra alguna de estas estoy convencido y luego la última opción que yo tengo es que regrese al Barça o a categorías inferiores como él le ha dicho alguna vez que le gustaría regresar al Barça pero en categorías inferiores o quizás en alguna candidatura de Chiqui Soriano o algo de esto en caso de que se produzca esto que tampoco lo sé por lo cual bueno esta es un poco la información y un poco lo que yo creo que podría pasar y todos los escenarios posibles vale así que bueno a ver qué pasa por supuesto desearle toda la suerte del mundo a Guardiola siempre pero bueno me parece un bombazo me parece una noticia increíble y cuando se confirme al 100% dicho por él yo creo que va a ser la noticia del año el adiós de Guardiola y el City que ya puede buscar un buen sustituto porque en fin por mucho que deje las bases puestas por mucho que el City tenga muchísimos millones estamos viendo que no se trata solamente de tener millones y de gastar y de fichar mirad el Manchester mirad muchos otros es decir esto se trata de jugar bien de utilizar bien a los jugadores que tengas y todo esto y Guardiola en esto para mí es el mejor del mundo así que bueno a ver qué sucede pero confirman desde Inglaterra eso que Guardiola se va del City en 2025 y repito posibles destinos o Italia alguna selección de cara al siguiente mundial una cosa así o quién sabe regresar al Barça en 2026 en alguna candidatura en fin no hay que descartar nada y vamos a hablar de Rafinha porque bueno le han preguntado otra vez sobre su futuro y del Barça y tal sabiendo que bueno el Barça puede hacer caja que el Barça dicen que estaría pensando en Rafinha para hacer caja para conseguir un dinero y su respuesta ha sido otra vez muy clara tengo contrato palabras de Rafinha que ha logrado 22 contribuciones a gol esta temporada 10 goles 12 asistencias para mí está bastante bien para mí está bastante bien creo que incluso ha tenido un par de meses con lesiones creo que es un jugador que lo da todo para mí uno de los aprobados de esta temporada yo creo que Rafinha ha sido de los mejores este año lo digo de verdad muy criticado por todo el mundo yo creo que sobre todo porque se pagó un alto precio por él esto es verdad pero es muy claro tengo contrato tengo contrato ni más ni menos su valor de mercado había doy 50 millones de euros el Barça yo estoy seguro que si recibe una oferta de 60-70 millones de euros lo vendería al 100% por menos de eso no podemos venderlo porque perderíamos dinero está sin amortizar por lo cual bueno repito yo no descarto nada con él pero si él ya cada vez que le están preguntando y es la tercera o cuarta vez que dice lo mismo yo creo que las intenciones de Rafinha son muy claras tengo contrato y me quiero quedar me parece que es lo correcto que es lo normal en fin repito a mí no es un jugador que me sobre a mí no es un jugador que diga es que es un desastre yo repito no entiendo las críticas no entiendo los insultos a este jugador lo he defendido siempre lo sigo haciendo no es un balón de oro no es uno de los mejores del mundo pero es un jugador que siempre da la cara que lo da todo que pone actitud y 10 goles y 12 asistencias repito nada mal ¿es mejorable? es mejorable pero por ejemplo en la eliminatoria contra el PSG Erwin fue de los pocos que han dado la cara que hizo una muy buena eliminatoria muy buena temporada es decir a mí Rafinha me gusta pero también os digo entendería que si viene una oferta de 60-70 millones de euros y él parece que también dejaría la puerta abierta para salir en ese caso yo lo vería sensacional evidentemente siempre y cuando fichemos a un jugador de mucha categoría como puede ser Nico Williams si no repito a mí Rafinha no me molesta me gusta y él lo tiene bastante claro tengo un contrato tengo un contrato así que a ver qué pasa ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión que os parece lo de Guardiola que os parece esta noticia y cuál creéis que va a ser el destino de Pep Guardiola yo creo que un año sabático y luego las tres opciones que os he dado y que os parece lo de Rafinha en fin todo en los comentarios os leo por supuesto apoyad este vídeo como siempre hacéis con un enorme like suscribiros a este canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!